en la parte de construcción. Acá, este es el trabajo que hemos hecho con los amigos de Gija, de la Federación Paz, donde se ha hecho un trabajo de investigación y hemos sacado un modelo de vivienda con requerimientos mínimos para darles a la mayoría de gente que no tiene condiciones de... Bueno, estos son sus requerimientos que tú tienes que hacer para construir tu vivienda. Y como la incidencia mayor en este caso para los amigos de Gija que era Chincha, en Chincha Pueblo Nuevo, ¿no? En Pueblo Nuevo hemos hecho una vivienda, ¿no? Una vivienda que todo el mundo cree que es loca, pero es una vivienda que está partido casi, se ve el techo partido, el muro partido, columna partido, ¿para qué? Y a escala natural para que la gente vea, como una marqueta grande, para que la gente vea cómo debe ser construido y avanzar. Este es lo que hemos construido en Chincha. Así ha quedado la vivienda, ¿no? Entonces la gente que está yendo a construir su vida va a ver cómo debe ser el techo, cómo debe estar distribuido el acero en las columnas, ¿de acuerdo? Cómo debe estar asentado el ladrillo, ¿no? La plomada. Hemos tratado de hacer lo más estructurosamente posible para que esa maqueta y bien, o sea, ponga ahí la maña natural, le sirva a la gente que está construyendo su vivienda, ¿no? Allá va, verifica y todo, y así le tiene que construir el maestro. Hemos cumplido todo. Ejemplo, yo les digo, como un ejemplo, cuando construimos un cimiento, construimos un cimiento, la zanca para el cimiento, todos se deben construir su casita, ¿no? Ponemos piedra grande, ¿sí o no? Al cimiento. Bien, la norma dice que la piedra grande, y acá hemos dejado, también cimiento hemos dejado descubierto, este es el sobrecimiento, la norma dice que la piedra máxima que se debe poner en un sobrecimiento es 10 pulgadas. ¿Cuánto es 10 pulgadas? 25 centímetros. ¿Cuánto es 25 centímetros consumando? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la piedra que tiene una zanca en el cimiento. Pregunta, ¿Ustedes han visto que utilizar esta piedra? No, no. Así. Y todavía dos cargas, ¿no? Dos. Aquí está. ¿Cierto? Y si no echamos, hasta el dueño se amarga, si no echamos mucha piedra. No, échale para que sea más seguro. ¿No? Si no cumplimos las normas, no. Eso no sirve. ¿No cumplimos las normas? No podemos construir, no podemos asegurar nuestra casa. En ese sentido, nosotros hemos hecho esta manqueta, hubiéramos buscado hacerla acá, pero no había el financiamiento objetivo. La cooperación japonesa lo financió, y le hemos hecho hecho. Tenemos acá una cartilla, que lo desea, el sencillo lo podemos proporcionar, ¿no? de los requerimientos públicos de una vivienda. ¿Cómo van a estar el cimiento, el sobrecimiento, el muro, el piso, el techo? Y eso nos sirve, para nosotros exigir, cuando nos terminamos de casa, esto debe avanzar. ¿No? Bueno, yo termino, esta ocasión, con unas fotos. Bien puesto acá, diciendo, espero que estas imágenes nunca más vuelvan a ocurrir. Este es un colegio, un centro educativo, donde más debemos preocuparnos nosotros, es la construcción del centro educativo. ¿No avanzan? Pisco, no, no se puede hablar. Pisco, no, ha colapsado. ¿Cómo puede, ¿cómo no es el ruido? Si no, ¿cómo puede colapsar una estructura, ¿no? La idea dice acá, que ha reventado las colonias, este es un piso. Ha reventado las colonias, y lo aplastaba. Nos deberíamos preocupar. Yo estoy seguro, convencido, que esta casa estaba diseñada para dos pisos. ¿Ya? Se le ocurrió hacer un tercer piso, lo vendió a otro seguro, y ese otro no, hizo mal. Es como, yo soy de la idea, que cuando ustedes construyeron su casa, en el testamento, ¿cómo lo han diseñado su casa? Porque pasó 10 años, murió el papá, murió la mamá, los hijos se reparten, ¿no? La casa es ella, construye el otro otro, ese tiene otro hijo, y construyó otro, y ese es a la larga de su problema. ¿No? ¿Avan a ser? Acá estamos viendo diferentes construcciones, que han colapsado. Por uno de los problemas, ¿no? Ladríos artesanales, malísimo, acá no hacemos otro hueco, pero ¿cuál es el artesanal? Ese que, que maldito, que no tiene hueco, ¿no? Ese es el artesanal. Hemos hecho ensayos, y el ladrillo artesanal resiste, un promedio de 20 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado, y uno de fábrica, 90 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿dea la diferencia? No. Y ladrillo pantereca, el ladrillo pantereca es el ladrillo hueco horizontal, ¿cierto? Eso todo el mundo lo construye, está terminantemente prohibido construir por ladrillo, por segundo piso, no se debe construir, es un crimen construir por segundo piso. El ladrillo pantereca es para, solo para dividir, también, es divisor de ambiente, pero no lo puedo poner en el muro, o tanto, el ladrillo pantereca. El piso, la mayoría de casas han colapsado, o ladrillo, avanzan. Bueno, acá es una foto, que queda para la historia, ah, ladrillo pantereca también, ¿no? Pero no es el tanto de ladrillo pantereca, sino, la columna. Columna. ¿Estamos? Llegando. Se le ocurrió que dice, en el segundo piso, ¿quién lo hace? Maestro. Maestro. Sin conocimiento, sin nada. ¿No? O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Parte, tercamente, sencillo, esto no pasa. ¿Está pasando? Esto, bispo. Yo he visto esta foto, incluso lo saqué, si lo compré, se nota hasta, adentro, ¿no? Es un hotel, difícil, a dos cuadras de la plaza de la plaza de la plaza. No, no les digo, porque yo le dije, de ese hotel, con esas facturas, pasta de cemento con arena, no está. ¿En casa? No sé, ¿no? Y, este, un sismo, esto va a ser, ¿sabes? Yo le voy a entrar con, con el, el, que está frente al, el bolímpio de rodado, ¿sabes? ¿Qué hacen? Lo descubren, y lo tapan con cemento, y arena, ¿no? Y, lo pinta. Y es un crimen, este hotel, cuando vayan, no se lo queman. ¿No? Ahora, genero, la solución, ¿qué hacemos? Está mi casa, acá así, hay varias cosas. O, gran, ya.